Durante meses la pelea entre el grupo The Voice y la Bot International, la compañía encargada a los superhéroes en el mundo, fue creciendo más y más y más hasta llegar a un punto de choque donde no había retorno. Donde el presidente de la corporación James Stidwell decidió mandar al grupo Paralactic a encargarse de ellos. Pero obviamente la versión de Temu de la Fuerza Ginyu no iban a detener a los panas. Aún así decidieron que al momento de contraatacar y finalmente encargarse del chaparrito. Pero al momento de encontrarse con él se dieron cuenta que él no había declarado el ataque. Todo esto había sido un plan de Homelander. Durante meses el torcido Superman había estado juntando a otros superhéroes para hacer una revolución. Así que hizo que Butcher y Stidwell pelearan entre ellos por mientras de que él dirigía a todo su ejército de superhombres a tomar control del Pentágono. Al enterarse de esto, Billy decidió soltar su arma secreta. Algo que había estado preparando a través de toda la serie. Butcher tenía en su poder un montón de fotos que inculpaban a los superhéroes. En especial a Homelander. Con imágenes tan feas, tan perturbadoras, tan asquerosas que no puedo ponérselas aquí. Pero intentaré describírselas sin ser desmonetizado. Ok, aquí enfrente de mí tengo las fotos y tengo que decir... ¿Saben cuando alguien dice, ay amiga tu bebé se ve tan lindo que quisiera pegarle una mordida? ¿Así Homelander? Pero en serio. Los panas sacaron estas imágenes a internet destruyendo la poca credibilidad que pudieran tener los héroes. Obteniendo un permiso del gobierno de hacer lo que fuera necesario para detenerlos. Por mientras sabiendo que una guerra se aproximaba, Starlight y Maeve intentan escapar. Pero son detenidos por Homelander, quien sin ningún problema se encarga de su compañera. En la serie lo hicieron ver un poco más parejo, en el cómic no tuvo ninguna oportunidad. Starlight logra escapar ya que la atención de Homelander estaba enfocada en un pez más gordo. El presidente de Bot. Después de años de seguir órdenes, el día del juicio había tocado a su ventana. Pero lo que el capitanazo rubio no esperaba es que el chaparrito no le tenía miedo. El ser más poderoso del planeta estaba enfrente de él pensando en arrancarle cada uno de sus órganos haciendo que se retorciera del dolor. Pero a él no le importaba. Homelander no podía causarle miedo. Es más, Homelander le parecía aburrido y predecible. Y esto a Homelander lo hacía enojar. A tal punto que decidió dejarlo vivir para que viera lo que se vendría. Butcher y Hughie son informados de que este tomó control de la Casa Blanca. Cuando llegan, ven que había un montón de superhéroes rodeando a la presidencia junto con todo el ejército de Estados Unidos apuntándoles con balas reforzadas de plutonio. Estaba confirmado, aquí iba a llover sangre. Era tan evidente que Butcher también lo sentía. Que el momento donde él y Homelander se verían las caras para finalmente tomar venganza por la muerte de su esposa. Al momento de entrar se encontró con una masacre. Homelander había estripado al presidente y a todo su gabinete. El muy enfermo había perdido totalmente la cabeza. Así que cuando Billy le preguntó por su esposa, respondió que no tenía idea de que estaba hablando. Para él la vida de Becky era tan insignificante que ni siquiera la recordaba. Pero había una explicación de esto. Justo cuando iban a llover los pinches chingarazos, Black Noir apareció. Revelando uno de los giros de la trama más grandes en la historia de los cómics. Dijo. Que deberías unirte al contenido exclusivo de Conexión Héroe. Porque aparte de tener emojis y medallas exclusivas, también saldrías al final de cada video. Y si quieres más videos que son demasiado incluso para YouTube, que me sigas en Patreon. Link en el primer comentario. Black Noir reveló que en realidad era un clon mejorado de Homelander. Creado con el propósito de matarlo el día que se saliera de control. Pero agárrate porque aquí viene lo perturbador hermano. Como Homelander se portaba bien, Black Noir fue el que empezó a crear caos disfrazado como él. Haciéndole creer a Homelander que tenía lagunas mentales y que no recordaba lo que hacía. Homelander no recordaba lo que había hecho en las fotos y lo que le hizo a la esposa de Boucher. Porque él no fue. Todo este tiempo fue Noir. Güey, el flash reverso estaría orgulloso de mi brother. Fui yo Barry. Yo te masturbé a super velocidad para que pareciese que eyaculabas al toque de una mujer. La pelea entre Superman malo y el Superman aún más malo inicia. Destruyendo todo a su paso. Donde Black Noir sale victorioso. Aprovechando que estaba herido, Boucher suelta todo el poder del ejército contra él. Dejándolo como un esqueleto ahumado apenas con vida. Luego se acerca. Le vuela la tapa de los sesos con una palanca. Y le dice que esto es por beca. Finalmente teniendo su venganza. Aprovechando a la esposa de Boucher.